Bien, es un placer para mí presentar a Susana Kuh con el tema Una llamada a los estudios críticos sobre obstetricia, confrontando la injusticia sistemática en la atención sexual reproductiva materna y neonatal. Susana Kuh es una obstetra patrona partera matrona midwife registrada peruana y canadiense que ejerce en Ontario, Canadá. Antes de iniciar su carrera en Canadá, obtuvo su licenciatura en obstetricia en Perú. Susana tiene una maestría de salud sexual y reproductiva. Actualmente es candidata a doctorado en el programa de salud global de la Universidad McMaster, Ontario, Canadá. Se desempeña como preceptora clínica e instructora de obstetricia en el programa de educación de obstetricia en Canadá y Perú. Está involucrada en proyectos de salud global porque la partería global es uno de sus intereses de investigación. También es miembro del McMaster Midwifery Research Center. Sus principales áreas de interés son la maternidad, los derechos humanos, la promoción de la equidad en la salud, el uso de la tecnología para la educación continua, la prestación de atención de partería de calidad durante la crisis y la elección del lugar de nacimiento. Susana es un miembro del Critical Midwifery Studies, al que representa en esta conferencia. Bienvenida Susana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por darse un tiempo en estar conmigo el día de hoy para compartir lo que hemos trabajado con muchas obstetras, muchos y muchas obstetras parteras, matronas, con antropólogos, biólogos. Ya les voy a contar la historia. Para empezar mi presentación, lo primero que quiero hacer es hacer algo que tenemos como muy típico aquí donde estoy viviendo en Canadá, es hacer y es al hacer un reconocimiento del territorio donde me encuentro en el momento. Actualmente yo vivo en un territorio nacional entre Mississauga y Haudenosa. Es un lugar que se le conoce como el Acuerdo del Dish with One Spoon, que es el espacio de una cuchara, que está donde se encuentran las personas o han estado y se encuentran actualmente personas indígenas que nos han antecedido. Yo como una persona inmigrante latinoasiática reconozco con mucha gratitud y respeto que el lugar donde yo vivo y el lugar donde mi familia crece ha pertenecido a personas indígenas que han estado y que han sido colonizados por los europeos. Tengo la necesidad y la obligación personal de hacer ese reconocimiento porque este país me ha dado el espacio para poder educarme, para poder continuar y para hacer crecer a mi familia. Y con todo el respeto como inmigrante, también represento un colectivo al que le llamamos Critical Middle Free Studies. Critical Middle Free Studies es un colectivo transnacional que está creciendo. Lo conformamos miembros del norte y del sur del mundo. Entre estos miembros, como ya les había mencionado, estamos obstetras, estamos educadores, matronas, midwives, parteras, dulas, padres, madres, en fin, una cantidad de personas de todos los orígenes, de todas las nacionalidades y de las etnias que tenemos como un fin común hacer que la investigación y la educación de la obstetricia, o lo que conocemos en Perú como obstetricia, cambie un poco el chip de la forma en que lo estamos haciendo ahora y que se incluya lo que nosotros conocemos como críticas en la partería. En esta presentación voy a hacer un viaje de lo que ha significado hacer todo este colectivo y de lo que hemos llegado a desarrollar hasta hace mucho tiempo, lo que queremos hacer y los fundamentos y los principios de este colectivo, a los que desde ese momento los invito a participar. ¿Por qué decimos estudios críticos de partería? La justicia sistémica es una amenaza para la salud sexual, reproductiva y neonatal. Los efectos de estas injusticias se ven claramente reflejados, por ejemplo, en las altas tasas de mortalidad y de morbilidad, en lugares del sur del mundo que han sido objetos de colonización, como por ejemplo los países en Latinoamérica, en los países en África, en los países en Asia y en lugares donde, por ejemplo, en América del Norte, donde existen comunidades que han sido marginadas y que son más desfavorecidas en todo el contexto sociocultural. En un comentario que nosotros hemos hecho, que ya se los voy a mostrar en las páginas, en los slides siguientes, damos cuatro ejemplos de estas cuatro injusticias sociales. Una de ellas es la falta de recursos humanos, la falta de inversión en recursos humanos para atender salud sexual y reproductiva y neonatal, la ausencia del acceso seguro al aborto y la disparidad debido a la etnia, la raza, a la condición socioeconómica que se presenta con los resultados, por ejemplo, tan alarmantes que hubieron en grupos específicos durante la pandemia de la COVID-19 y la severidad y la persistencia de una violencia obstétrica y un racismo obstétrico. Globalmente, el discurso que se hace a nivel mundial es que la obstetricia será la solución a todos los problemas que tenemos en las inequidades de salud sexual y reproductiva y que han sido generadas por una injusticia sistemática, por otro lado. Por ejemplo, se piensa que al emplear más obstetras, parteras o matrones, va a incrementar el acceso a los servicios de aborto seguro y a los cuidados de planificación familiar y a la reducción inmediata de la movilidad materna y neonatal. Sin embargo, nuestro colectivo argumenta que existen diferentes formas de opresión, de marginalización que van mucho más allá del simple hecho de contratar más obstetras o de contratar más dulas o más enfermeros. Las injusticias sociales están basadas, por ejemplo, en las estructuras del poder, en una discriminación institucional, en la excursión y la deprivación y lo que contribuye a una equidad de salud. Así como lo hemos escuchado muy atentamente a Chirapag y a Tania y a Brenda, quienes han compilado toda esta información sobre la partería indígena, existen poderes estructurales que impiden que la partería sea una partería profesional, educada bajo los estándares de universidades occidentales, la partería y la sabiduría de la partería indígena, colaboran para finalmente generar ese bienestar de salud materno neonatal. Existe una necesidad global. Por ejemplo, déjenme pasar aquí a la siguiente. Hay una necesidad mundial de los critical medical studies. Durante muchos años hemos sentido, hemos testido del crecimiento en la evidencia, por ejemplo, en la obstetricia, donde se ejerce mucha abogacía por la profesión. Peleamos, luchamos, porque las voces de los obstetas, parteras y matrones no se pierdan en el discurso médico de luchemos por la mejoría de la salud materna. Sin embargo, a pesar de que hay evidencia biomédica y epistemológica en investigación, no ha habido un cambio real. Si hablamos, por ejemplo, del acompañamiento del parto, hablamos de qué bueno es que las mujeres o las personas gestantes den la luz en posiciones libres, sin necesidad de estar echadas en una camilla, con las piernas hacia arriba. Existe investigación que soporta que esto debería de cambiar y debe estar más centrado en el contexto de la persona a la que se atiende. Sin embargo, la evidencia científica no logra generar el cambio que se busca. Y nos atrevemos a decir como colectivo que esto es una consecuencia de la posición marginada que tiene la obstetricia en los sistemas de salud. La posición discriminatoria y excluida, como lo había mencionado muy bien Tania en una presentación anterior, de la partería indígena y del midwifery a nivel mundial. La obstetrizia tiene una historia bastante compleja de resistencia a las luchas de poderes. Siempre que hay un cambio de paradigma, los obstetras hemos continuado persistiendo, tal es así como en el caso del país de donde yo vengo, que es el Perú, tenemos 200 años de legislación de nuestra profesión y a través de los cambios y del desarrollo biomédico persistimos y luchamos por lo que consideramos que es justicia reproductiva. En diversas localidades, lo que ejercemos el arte y la ciencia de la obstetricia, hemos sufrido la expropiación, la persecución colonial basada en género o a la clase social y somos un punto de batalla por parte de la biomedicina y hemos perdido, o mejor dicho, nos lo han arrebatado, la autonomía de la institucionalización que ofrecen los servicios de obstetricia. Un ejemplo claro está en que en muchos hospitales a nivel de la región, la obstetricia siempre va a estar debajo del poder médico. Los obstetras no tienen la autonomía para diagnosticar, para tratar en forma autónoma, valga la redundancia, sino que debemos siempre justificar nuestra toma de decisiones bajo el fundamento de que lo ha dicho el médico o lo ha dicho el ente de poder. Y sin ir más lejos, incluso cuando ocurre alguna hiatrogenia o algún problema con el paciente o como muchos de los usuarios lo consideran una negligencia médica, es generalmente él o la acusada los que conformamos este cuerpo de obstetricia. Los corrientes principales de investigación, educación, prácticas y políticas públicas son básicamente centrados en comunidades blancas, en caucásicos, en europeos, en pensamientos occidentales, mirando siempre de forma positivista y universalista. Un ejemplo muy, muy claro fue durante la pandemia del COVID-19. Todo el mundo se fue a su casa porque lo dijo la comunidad europea o americana o incluso asiática, donde la población tiene acceso al internet, tiene acceso a telemedicina, tiene acceso a trabajo remoto, pero en nuestros países y en nuestra región no existe esa realidad para la mayoría de los pobladores. Las mujeres se quedaron en el aire, las personas que viven en busca de, por ejemplo, aborto seguro o en busca de planificación familiar no tenían salida, no había opción y la tasa también de, ya lo dicen algunas investigaciones, de salud mental perinatal incrementaron terriblemente sin ni siquiera tener una opción para conversar sobre ello. Si bien reconocemos que la lucha de muchos obstetras activistas que tratan de sobrevivir dentro de su profesión para poder ejercer sus servicios, todo ello se sujeta a paradigmas y reglas que existen bajo un régimen. Incluso los obstetras que tratan de hacer abogacía, que tratan de luchar por la profesión, siempre están bajo un poder de saber qué es lo que pueden o no pueden hacer porque tienen miedo a las represalias o tratan de quedar bien con el sistema hegemónico de la medicina por no perder su trabajo o tenerlos como aliados porque es mejor tenerlos de amigos que de amigos. El análisis de una medicalización de la obstetricia queda corto. No solamente podemos hablar de que esto ha significado, por ejemplo, el incremento de cesáreas o el incremento de inducciones, sino que también va más allá, va dentro de un eje de toma de política, de decisiones de políticas públicas, de procesos, de prácticas, de racismo, de colonialismo, neoliberalismo y heteronormatividad y la devastación incluso ambiental y la asociación de peligros del cambio climático. Sin dejar de mencionar que los análisis feministas a los que estamos muy acostumbrados siempre están enfocados en un lente europeo. Los feministas que vienen de Francia o los feministas que vienen de Europa como que generan o son los líderes de las marchas públicas cuando no se tome en consideración el contexto de feministas de las regiones, por ejemplo, latinoamericanas. Y el punto de vista epidemiológico único que tiene la obstetricia podemos empezar a construir desde un trabajo crítico de otras organizaciones de base, por ejemplo, investigadores en salud, quienes han contribuido a alimentar teorías y prácticas como narrativas que tienen que ver con el énfasis en la localidad y la pluralidad, como lo han mencionado Chirapac. Ellos hablan mucho del contexto, de un contexto social, cultural, étnico, de incluso de una educación que no está basada en universidad, sino es una educación que está basada de aprender de las abuelas parteras. Una historia de supresión en vez de una hegemonía. O sea, hablar sobre un colectivo, que es lo que hacemos en este grupo, en vez de hablar de un solo poder al que hay que hacerle caso. Y tenemos también dentro de la obstetricia un enfoque holístico, espistemológico, dirigido a la clínica y a la biomedicina. Estamos nosotros como obstetras siempre atendiendo a los pacientes, tratando de ver qué cosa va más allá del dolor físico que tiene o la incomodidad. La obstetricia se caracteriza por un cuidado relacional. O sea, damos a la comunidad y necesitamos de la comunidad. Y esto es un ejemplo muy claro que ocurrió nuevamente en la época de la pandemia, donde cuando los obstetras no tenían mascarillas, por ejemplo, aquí en Canadá, nosotros no teníamos mamelucos y teníamos que ir a la comunidad a pedir que nos prestaran. Y como la comunidad sabía que necesitábamos su apoyo y necesitaban las mujeres en atendidas por los obstetras, había una colaboración mutua para permitir que los obstetras continuemos con nuestro trabajo, porque en muchos países del mundo no fuimos reconocidos como actores de primera línea. De este otro modo, la obstetricia en todo el mundo difiere por el grado en el que este ha sido apropiado por la medicina obstétrica. Por ejemplo, en Perú, hay muchos colegas aquí que veo que son peruanos, no me dejarán mentir que en muchos hospitales la labor de la obstetra ha sido limitado a no tomar decisiones y a seguir las decisiones de otros. Mientras que en países europeos que han sido colonizadores, más no colonizados, la obstetricia todavía tiene ciertas libertades. Por ejemplo, aquí en Canadá, a pesar de ser una profesión relativamente nueva, tenemos una libertad muy diferente a la que tienen en otras regiones, porque el contexto sociocultural lo permite y no vivimos de repente en unas zonas que tienen todavía rasgos mucho más permisivos, por ejemplo, de la colonialidad. La forma blanca de ofrecer cuidados obstétricos está modelada por la colonialidad. En el caso, por ejemplo, de la telemedicina, hacer control prenatal por teléfono. Bueno, si yo quiero hacer eso en un lugar donde no hay acceso al internet o no hay suficientes datas, todo, como lo decía anteriormente, viene imitando lo que ha funcionado en otros países sin tener en contexto lo que funciona en el nuestro. Esta epistemología pluralista de la obstetricia, de la protería, es supresiva en vez de ser hegemónica. O sea, se busca a un poder para seguir lo que dice este poder. Los principios que tenemos como colectivo de midwifery o de obstetricia es que tratamos de comprometer en un campo donde se colabore en el rápido desarrollo de una teoría crítica, que nos apoyamos en la teoría feminista postcolonial, en la idea de opresión, en el ambientalismo, en los estudios negros, en la teoría de la reproducción social, por ejemplo, en la interseccionalidad, en la transnacionalidad. Hay tantas teorías críticas que han surgido anteriormente que no nos lo enseñan en las aulas de educación formal. Y queremos hacer un llamado a la reflexión y a la acción. En el año 2023, perdón, en el año 2022, nosotros publicamos un artículo, perdón, o un comentario, donde hablamos sobre todos estos ejes que tienen que ver alrededor de los estudios críticos de partería. Y a raíz de eso, BIRTH, que es una revista electrónica mundial, colabora con nosotros para hacer un llamado de que los investigadores, es que llamo a todos los investigadores y activistas que están presentes en esta sala, de que envíen sus comentarios sobre cuatro temas específicos, cuatro temas en particular, perdón. Cuestiones de investigación relacionadas con el nacimiento, el parto informado por campos dentro de la teoría crítica, el papel de la obstetra, matrona, partero en la formación, causa, mantenimiento y sostenimiento de la reproducción de la injusticia y la posición de la partería junto a las perspectivas de sus usuarios y la aplicación y puesta en práctica de una teoría crítica. Tuvimos la oportunidad, gracias a Rodante, que es una obstetra holandesa, de crear una escuela de verano que se llamaba Critical Mediator Studies y lo titulamos Humanizando el Parto y era un Summer School que ocurrió en julio del 11 al 15 del 2022. Esta fue una sesión que tuvimos la suerte de hacerlo a cierto punto gratuito porque los colegas que podían pagar por la sesión pagaron, pero los colegas que no podían pagar por la sesión fueron eximidos del pago. Estuvo consoriado, o nos dieron el espacio, la Universidad de Estudios Humanos, como lo decía, de Holanda y también nos acompañó el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, la Universidad de Cape Town en Sudáfrica y el Departamento de Obstetricia de Amsterdam. Fueron en total 130 participantes de 36 países diferentes. Hubieron 33 presentadores, de los cuales 17 eran midwives o dulas, 26 eran de, 28 de ellos eran, se reconocían como personas de color, 5 de ellos fueron blancos o caucásicos, 17 de ellos fueron de la zona sur del mundo, 16 eran de la zona norte del mundo y 2 de ellos fueron indígenas. 2 universidades ayudaron también a hacer días específicos de conversación. Uno de ellos fue la Universidad de London y la otra fue una universidad en India. Y hubo un día donde hicimos una sesión en español-inglés que fuera traducido al mismo momento, en el momento que se estaba haciendo. El acceso a esta escuela de verano, incluso a la fecha, es gratuito. Así es que yo les invito, si es que ustedes lo desean, lo voy a compartir por el chat. Y este, ustedes ingresen a la página web y van a encontrar todas las sesiones de forma gratuita. Incluso van a encontrar estas imágenes que son notas que tomó un artista que muy amablemente donó para el colectivo. Esta es nuestra página web que una vez más ha sido el resultado de la colaboración, de la colaboración sin fines de lucro de un artista que es parte de este colectivo. Y ustedes se van a dar cuenta ahí que pueden conocer sobre este colectivo, sobre la escuela, la escuela, cómo ingresar al colectivo y cómo contactarnos. Este es el llamado que hacemos a que presenten sus ideas de investigación o las prácticas que están haciendo en favor de la población a la que ustedes están sirviendo. Nosotros tuvimos un espacio de comunidad, un espacio de amar la investigación, un espacio de activismo por obstetricia, disculpen, un momento de sanación, un momento de soñar y de crear un futuro en el que la obstetricia colabore con las comunidades y crezcamos para el bienestar de las personas en las que servimos. Y quiero abrir el espacio para que ustedes me den sus comentarios acerca de lo que creen que este colectivo pueda generar y todos, todos, todos los que están aquí pueden ser parte de este colectivo. Ok, Susana, muchísimas gracias por tu presentación. Es muy interesante a través de esta presentación des a conocer este tema que es tan importante y bueno, le das una perspectiva global al problema de la partería en la obstetricia. Es muy interesante porque la práctica de la obstetricia en la partería, la matronería es muy compleja alrededor del mundo pero la forma como tú lo presentas lo hace sentir a las colegas que han escuchado tu presentación como que estamos todas en la misma historia, que sufrimos la misma experiencia que es muy interesante y tenemos este un el gusto de poder escuchar esta presentación y también bueno, saber que que tú, bueno, que hay obstetras que hablan dos idiomas que son capaces de hacer o brindar esta información en otras áreas del mundo. Yo tengo una pregunta para ti. Mi pregunta es ¿cómo en base a este estudio que has realizado y a este colectivo que eres miembro la investigación nos dice que es necesario un cambio? ¿Pero cuáles serían los ejes temáticos o cuál sería el comienzo de hacer este cambio factible o práctico? Es una muy buena pregunta Paola porque es lo que tratamos como colectivo de identificar lo que se está haciendo en el colectivo y les comento un poco cómo funciona esto es que tenemos un usamos como un whatsapp que se llama discord que no sé si ustedes lo han o si alguno de ustedes lo conoce y en discord tenemos muchos canales dentro de todos esos canales están investigadores antropólogos midwives o incluso madres de familia que vienen y colaboran con sus con sus ideas lo que se está tratando de hacer como eje que temático es por el principio generar un currículo que pueda servir a las escuelas obstetricia a nivel mundial para incluir estudios críticos en obstetricia no sé a cuántos obstetras aquí les han enseñado en la universidad sobre feminismo postcolonial yo lo he aprendido en el camino a cuántos nos han enseñado y hemos llevado estudios de opresión o estudios de o estudios de por ejemplo violencia obstétrica o estudios de de colonialidad entonces esas cosas no nos lo enseñan en en nuestras carreras no nos hablan de esas cosas cuando atendemos a una persona nos han enseñado a seguir guías clínicas y a tu a tu pregunta paola el colectivo se ha generado con más fuerza en el año 2022 el año pasado a finales del 2021 y lo que estamos generando en este momento es que muchas personas dentro de este grupo estén haciendo investigación por ejemplo tú o paloma o veo muchas otras personas aquí con las que incluso estudiantes de obstetricia que tienen ideas que se genera una colaboración para empezar a hablar a la comunidad médica de que es necesario que no solamente los obstetras aprendamos de estos estudios críticos sino otros profesionales de salud también y también los usuarios que aprenden a través de esta teoría crítica cuáles son sus derechos qué es lo que se puede hacer mejor y por qué están pasando estas cosas a pauloma yo veo ahí que tienes una pregunta y si todos pueden ser parte de discord yo lo voy a compartir por aquí para que ustedes los que estén interesados puedan ingresar gracias a susana muchas gracias y bueno en mi experiencia personal yo te puedo comentar que si he experimentado bullying por parte de son miembros médicos cuando fui a perú a hacer un proyecto de investigación también y de alguna manera también la experiencia de estar haciendo investigación empodera a las obstetras de poder tener el conocimiento para poder decir no esto es lo que sucede yo soy la cuidadora principal de esta mujer embarazada y sé de lo que estoy hablando fue una experiencia muy interesante y yo pienso que promoviendo este tipo de colectivos se puede llegar a más obstetras a nivel del mundo para poder empoderarlas y darles la que se sientan ellas confiables de que son es posible que los cambios se puedan iniciar de manera colectiva y de manera individual si tenemos alguna pregunta tenemos en el chat público el link que Susana ha compartido tenemos también algunos comentarios felicitándote por tu ponencia y bueno empoderando a las colegas a poder iniciar cambios y bueno también felicitándote por tu investigación vamos a dar un poco más de tiempo para ver si tenemos más preguntas de la audiencia si desean hacer alguna pregunta Majo yo quiero dar espacio a lo que escribe Majo María José yo tengo que hacer un disclosing o decir María José es una de las personas a las que invitamos como parte de colectivo para exponer y ella no es obstetra ella es una educadora una pedagoga y esto habla mucho de lo que se puede hacer colaborando con otras profesiones a nosotros en obstetricia nos han enseñado y las profesiones médicas por lo general somos muy egoístas en lo que hacemos y me tomo el atrevimiento de decirlo así porque porque tratamos siempre de mantener ese poder que nos ha enseñado la medicina occidental cuando no entendemos de repente que necesitamos de la colaboración y yo sé que muchos de mis colegas lo saben pero nos cuesta mucho tenemos una colaboración de educadores de trabajadores sociales de las mujeres que trabajan en los colectivos de base y María José hace un punto muy importante la importancia de que las profesiones que son feminizadas porque nosotros somos una profesión básicamente femenina y despreciadas tomen una investigación tomen la investigación como una práctica que nosotros lideremos investigación que pongamos nuestras preguntas que respondamos que hagamos nuestras propias metodologías y en segundo lugar dices la urgencia de una pedagogía sobre el poder la formación de docentes de enfermeras de obstetras y de cómo esa educación debe de responder a esas injusticias sociales de las que conocemos yo quiero abrir el espacio al público yo tengo siempre este creo que mala costumbre de que quiero que la gente hable y comparta porque yo aprendo mucho por ejemplo de lo que de lo que de lo que escucho yo no soy la creadora de este colectivo yo solamente soy una vocera de lo que hemos hecho muchos como consecuencia de lo que vemos en nuestras realidades entonces yo quiero tomar el espacio tenemos unos cinco minutos de repente para que otras personas comenten se atrevan a ingresar a este colectivo que no se sientan de repente por el idioma limitado porque vemos personas en este colectivo que hablamos español y es lo que queremos hacer queremos pluralizar y queremos romper ese esquema de que todo lo europeo todo lo blanco es bueno y que todo lo indígena lo de color es malo y no sirve eso es lo que queremos hacer ok gracias susana si bueno tenemos algunas personas están escribiendo en el chat público y yeah es básicamente lo que tú dices team work todos trabajamos juntos y lo que se logra al final es es un resultado donde todos los miembros del equipo participan con su experiencia y con su conocimiento dejar de lado el individualismo y empezar a buscar agentes de cambio y poder hacer un cambio colectivo tenemos Sandra que está escribiendo posiblemente alguna pregunta todavía tenemos algunos minutos el resto de la Sandra dice bueno ella comenta de que la academia limita las posiciones críticas desde la investigación y extendiendo fundamentación antropológica frente a las experiencias de los pueblos originarios y eso si quisieras comentar con algo de eso Susana sí Sandra no sé qué posición tendrás tú me parece quizás eres antropóloga no lo sé pero sí existe mucha limitación incluso en la academia hasta para obtener y tú lo podrás hablar de eso Paola incluso hasta para obtener dinero para hacer investigación hay muchas hay muchas trabas y siempre buscan no sé lo que menciona Sandra no hay exigiendo una una fundamentación antropológica y una visión desde fuera de los pueblos de los pueblos indígenas por ejemplo vienen siempre a estudiarnos lo digo así porque yo me siento parte de mi región vienen a estudiarnos pero después de ahí a veces ocurre algún cambio para bien en nuestras comunidades pero no hay ningún cambio sostenible completamente de acuerdo contigo Susana y básicamente esa es la experiencia que yo estoy teniendo actualmente con este proyecto que estoy haciendo no había financiamiento de alguna manera de alguna manera creativa tuvimos que venir con algunas soluciones para financiar nuestro proyecto y precisamente lo que a mí me motivó es que quiero que este cambio sea sostenible y quiero que el cambio no simplemente sea para obtener datos estadísticos sino que sea algo que se pueda usar en la práctica diaria Tenemos algunas personas que continúan escribiendo en el chat todavía nos quedan algunos minutos vamos a esperar la oportunidad también como mencionaste esto Paola que justamente el BIDM genera ese espacio para que se hagan conexiones lo mismo que hace el Critical Military Studies es que si hagan conexiones y que las personas que tienen más experiencia en hacer investigación y digamos los que tienen el poder y que tienen el financiamiento ayuden a los investigadores que no tenemos ese financiamiento en nuestras localidades a poder hacer realidad lo que no podemos hacer dentro de nuestro contexto entonces yo los invito una vez más a que se unan que los opastan por curiosidad al colectivo o que aprovechen en caso contrario del curso y del Summer School de la escuela de verano gratuita que está disponible para todos para todos ustedes Gracias Susana y justamente a raíz del BIDM Majo creo que te voy a contactar pronto porque también voy a necesitar un poco de tu experiencia como pedagoga en algo que estamos haciendo y esto es el BIDM Paloma nos dice si el propio término tradicional birth attendant utilizado por la UNFPA y ICM es un reflejo de esta visión de supremacía hegemonía de la epistemología occidental europea y académica si quisieras darnos tu comentario final Susana no yo les doy muchas gracias sé que es muy tarde para muchos de ustedes entonces gracias una vez más algunos los he estado invitando yo personalmente para que asistan y les doy y les agradezco que se hayan dado el tiempo una vez más de acompañarnos y los invito a que no se despeguen del BIDM mañana tenemos cerca de 4 o 5 otras presentaciones y una de esas presentaciones es de Brenda de Chirapac que es una presentación que yo se las recomiendo enteramente al igual que las de Patricia de Paloma en portugués si hay alguien que habla portugués o quiere practicarlo asistan a la sesión de Paloma y del mismo modo a la sesión de Tania de Argentina y me estoy olvidando de Alibaba y Ginger la decana del colegio regional de obstetras de Lima y Callao ok muchísimas gracias so ok yo solo voy a terminar con esto no sé qué va a pasar aquí sorry estoy simplemente moviendo los slides ok gracias